La última novia de Diego Maradona emprendió vuelo hacia la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos para completar unos trámites de manera presencial y traerse hacia Argentina algunos objetos importantes. Cuando Diego Maradona falleció el pasado 25 de noviembre, Rocío Oliva volvió a ponerse bajo la lupa de todos los medios de comunicación al ser acusada por algunos allegados del 10 de haber estado ausente en los últimos días del exfutbolista, además de haberlo descuidado mientras estaba en pareja con él. Además, se generó un escándalo a su alrededor luego de que tuviera prohibido el ingreso a la Casa Rosada, lugar en donde se hizo el multitudinario velatorio del exdirector técnico, y se sumió en un conflicto público con Claudia Villafañe tras señalar que fue la exesposa de Diego quien le prohibió la entrada. Ahora, la expanelista de polémica en el bar volvió al convertirse en noticia, y no precisamente por estar nuevamente en pareja, sino por haber viajado hacia Dubái con poco tiempo de anticipación para arreglar algunos conflictos que le quedaron en el lugar. Se fue a Dubái en el día de ayer, se va por bastante tiempo y se va para cerrar algunas cosas y atraerse, explicó Andrea Taboada en Los Ángeles de la mañana, anticipando que la fecha de regreso no será en los próximos días. Ante esto, las angelitas comenzaron a especular que sus trámites deben estar ligados a cuentas bancarias que posee en el exterior, ya que de necesitar elementos materiales podría hacerlo mediante las diversas mensajerías internacionales que existen en la actualidad. Si necesita un viaje presencial, es que debe tener cuentas allá, reflexionó Ángel de Brito. Además, Yanina Latorre recordó que el monto máximo a transportar sin necesidad de declarar son 10.000 dólares dólares por persona, por lo que capaz Rocío viajó a retirar aquella suma de dinero. Asimismo, Taboada aseveró que Oliva hizo negocios allá, y que se fue acompañada de su actual novio, se fue con un señor de bigotes, no se fue con una amiga como dijo ella, pero el motivo del viaje es para traerse objetos de muchísimo valor. Me aseguran que tiene algunos negocios mientras estuvo con Diego, concluyó la panelista dejando en el estudio el debate sobre si aquellos elementos que transportará están incluidos en la lista de tesoros que tenía Maradona que se encuentran escondidos en la famosa baulera de Dubái. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.